¿Cómo están? Pues espero que estén muy bien hoy, a los que están aquí, a los que nos están mirando también por medio del internet. Pues damos gracias a Dios por este día, porque Dios es bueno. Amén. Hoy, pues nos toca dedicar este día a Dios, que es el más importante de todos, ¿verdad? Y vamos a orar a Dios la palabra viviente de Sion Tepic, te da la bienvenida hoy. Y bueno, pues deseando que Dios sea el que te ministre, el que te hable, el que toque tu vida para este día. Y que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón y dejar que Dios sea el que nos hable. Amén. Papi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, te amamos, deseamos tu presencia. Tú eres lo que nuestra alma, lo que nuestro ser necesita. Papi, sabemos que en ti está todo lo que necesitamos, todo lo que nuestro corazón, lo que nuestra mente necesita, se encuentra en ti, Señor. Hoy depositamos este tiempo en ti, Señor, y te pedimos que estemos conectados contigo y seas tú el que nos hable en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar hoy esta enseñanza. Y debemos de recordar que lo más importante es tomar lo que a mí me sirve, ¿verdad? A veces cuando doy algunos ejemplos, a veces cuando doy algunas, alguna palabra que, pues, algunas personas me dicen, oiga, pastor, pues, no ande contando mis cosas, oiga, pues, ¿quién le platicó? O no ande diciendo en público lo que yo le, yo, pues, ni siquiera, ni siquiera sabía, ¿verdad? De lo que, por lo que estaban pasando, hay veces que simplemente Dios nos habla y, y en lo que hablamos, pues, como dicen por ahí, nos queda el saco, ¿verdad? Pero no, no lo hago con la intención de pisarte un callo o de, o de herirte o de juzgarte. Simplemente, pues, es quizás Dios el que te esté ahí hablando y te está diciendo, oye, pon atención en esta área, ¿verdad? Bueno, al día de hoy quisiera hablar, ¿cuál es tu motivación para, para seguir a Dios o para servir a Dios? ¿Cuál es la motivación que tú tienes cada día para cumplir su propósito, cumplir su plan, ¿verdad? O sea, muchas veces nosotros decimos, es que yo amo a Dios, es que yo me gusta servir a Dios o soy un servidor de Dios, pero, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu, tu sueño en Dios o, o muchos de nosotros realmente nos acordamos de Dios cuando lo necesitamos, ¿verdad? Mientras yo no sienta que necesite de Dios, mientras yo no sienta que, gracias, que, que necesito un milagro de Él, bueno, lo mantengo al margen, ¿verdad? Pero cuando, cuando, pues, Dios me hace un milagro, estoy tan agradecido que, que solo quiero estar hablando de Él y, pues, que vea Dios, pues, que sí lo tengo presente, ¿verdad? Pero esto que voy a hablarles hoy es para aquellas personas que realmente desean y quieren buscar a Dios, realmente desean servirle, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo servirle? ¿Cómo es eso? O sea, es un trabajo, es una vocación que, al servir a Dios todos los tenemos que hacer, ¿por qué? Por agradecimiento, mi motivación tiene que ser, porque estoy agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida, estoy agradecido por lo que Él ha hecho en mi familia, estoy agradecido por las cosas y el entorno que, que puedo vivir gracias al conocerle a Él, ¿verdad? Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 8, Lucas 4, verso 8, recordemos que Jesús cuando fue al desierto fue tentado por Satanás, ¿verdad? Y Jesús tuvo hambre y le dijo, pues, que comiera, que comiera, que convirtiera las piedras en pan, después lo subió al pináculo más alto y le ofreció riqueza, le ofreció poder. Pero en el verso 4, verso 8, dice, Jesús le contestó, la escritura, que dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús le contestó la escritura, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Ahí recordemos que Satanás le estaba diciendo que le podía ofrecer muchas cosas si se postrara y le adorara, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, no, acuérdate, acuérdate, que la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. ¿Por qué? ¿Por qué le dice de esta manera? Porque recordemos que a Dios no le servimos por lo que nos da, le servimos por agradecimiento, ¿verdad? ¿Y por qué dice adórale al Señor? Porque cuando Jesús se refiere a esta palabra de adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, es que solamente se le adora aquello que se ama mucho, aquello a lo que se le rinde un culto, ¿verdad? Y curiosamente y tristemente muchas veces nosotros no le servimos a Dios, le servimos al Dios dinero o le servimos al Dios cosas o al Dios posición porque inconscientemente nosotros estamos adorando aquello a lo cual le dedicamos más tiempo, acuérdate que solamente tienes que adorar al Señor tu Dios, acuérdate que solamente tienes que rendirle culto a Dios, acuérdate que solamente vas a pasar tiempo con aquello que amas, acuérdate que solamente le vas a dedicar tiempo a aquello para lo que a ti es más importante. Y pues pensemos, ¿verdad? ¿A qué le dedicamos más tiempo nosotros, verdad? ¿Qué es a lo que yo le dedico más tiempo? ¿Ejercicio? ¿Hacer dinero? ¿Hacer relaciones? ¿Tener relaciones? ¿Tener contactos? ¿Tener fama? ¿A qué le dedico tiempo? ¿Qué estoy adorando? ¿Qué está robando el lugar de Dios? Si lo vemos de esta manera, estamos rendiéndole culto a otras cosas antes que Dios, acuérdate, solamente a Dios vas a adorar y solamente vas a servir a Dios. Pero cuando nosotros pasamos tiempo y dedicamos tiempo a otras cosas antes que a Dios, ahí está nuestro corazón. En una parte de la escritura dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué estás pensando en este momento? Estás diciendo, ay pues, la mera verdad, pues, ay pues, yo necesito ir a la iglesia porque lo necesito, porque tiene que ser, porque si no, no me siento bien, ¿verdad? Como si fuera algo que, como si fuera como las, en los balnearios, ¿no? Que no sé si han ido a los balnearios que, que las paredes están todas verdes, ¿no? Y ya, pues, cuando ya la gente ya se va, pues, le dan una blanqueada con cal, ¿no? Para que al siguiente día, cuando la gente llegue, pues, la alberca, pues, se vea como limpia, como si estuviera, pues, limpiecita, ¿verdad? Y que el agua se vea, que se vea bien, ¿verdad? A veces nosotros así venimos a la iglesia, ¿no? Como para darle una, una blanqueada, ¿no? A nuestro interior y que no se vea que está tan sucio, ¿no? Pero déjame decirte que no tiene que ser así. No debería de ser así, porque el venir a Dios o el pasar un tiempo con Dios, debería de ser lo más importante. Debería de ser lo que yo más deseo, lo que yo más anhelo. El servir a Dios da y trae retribución a nuestra vida. Si nosotros podemos entender y ver todas las cosas maravillosas que nos da Dios. Jesús, cuando comenzó su ministerio, pasó un tiempo de prueba y fue al desierto. Y tuvo hambre y tuvo, pues, deseos carnales que el enemigo le mostró en aquel tiempo de debilidad, donde su cuerpo estaba débil, pues, le mostró todas las maravillas que pudiera ofrecérsele en este mundo. Se le pudiera demostrar también que podía tener poder sobre personas. Pero, pues, se equivocó, ¿verdad? Porque estaba hablando con el rey de todo, ¿verdad? Y, pero nosotros muchas veces estamos en un punto donde realmente estamos tan deseosos de cosas, tan deseosos, soñamos, pero nuestros sueños están enfocados en cosas, en bienes, en disfrutar, en darle deseo y rienda suelta a nuestra carne. Quisiéramos no estar o no vivir la vida que vivimos, quisiéramos tener la vida que otros tienen. Y yo pensando en esto, esta mañana que estaba, pensando en el mensaje, estaba yo meditando y diciendo, ¿cuál es el motivo por el cual yo sirvo a Dios? ¿Por el cual yo soy pastor? ¿Verdad? Muchas veces nosotros podemos tener muchos deseos en nuestra vida, pero realmente cuál es mi verdadera motivación en el servirle a Dios. ¿A qué le estoy ofreciendo más tiempo? ¿Con qué esmero busco ver o resolver situaciones en mi vida? ¿Realmente yo adoro a Dios? ¿Realmente yo le ofrezco a Dios ese culto? ¿Ese tiempo donde yo estoy diciendo realmente quiero adorarte, realmente quiero buscarte, realmente mi deseo es servirte solamente a ti? ¿O estoy sirviendo a otras cosas antes que a ti? Yo creo que tenemos que pensar muy bien y realmente descubrir qué hay en nuestro corazón, ¿verdad? A lo mejor nosotros por inercia venimos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos y hacemos ciertos como patrones, ¿verdad? Rutinarios en nuestra vida que nos están llevando a una sequedad en Dios y también empiezan a quitar nuestra motivación de servirle a Dios o de buscarle a Dios. Y si podemos ver el mundo allá afuera, hay personas que tienen bastante necesidad de Dios. Si ellos pudieran dar lo que sea por tener la alegría y la felicidad que tú tienes en este momento, tener la oportunidad que tú tienes en este momento y a veces nosotros fallamos en ese punto donde estamos buscando otras cosas antes que Dios porque como Dios ya nos dio cosas, ahora ya no buscamos al que nos dio las cosas, sino buscamos las cosas que nos dio Él. No sé si me explico. Venimos a Dios tristes, venimos a Dios sin saber mucho qué hacer con nuestra vida, sin un orden y lo conocemos, alguien nos presenta a Jesús, nos presenta la salvación que Él nos da y las oportunidades que Él nos da. Venimos en ese punto donde no nos interesan las cosas, sino solamente salir de la situación emocional en la que estamos viviendo, ¿verdad? Dios nos sana, nos perdona, nos anima, nos alienta y con ese ánimo pues empezamos a servirle con ganas y empezamos a ofrecerle todo a Él y sin darnos cuenta, por el simple hecho de servirle a Él, Dios nos empieza a bendecir, nos bendice, nos prospera, nos da cosas y curiosamente dentro del camino nos perdemos porque empezamos a cuidar más las cosas que son un regalo que Dios nos da, a cuidar a aquel que nos dio los regalos. Y es donde yo tengo que entender que mis motivaciones tienen que cambiar, que mi manera en la que yo busco a Dios y en la que yo hago las cosas para Dios tienen que cambiar. Bueno, me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 8 verso 29 Romanos capítulo 8 Verso 29 dice Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30 Y a los que predestinó a estos también llamó Y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. Porque A los que antes conoció a los predestinó Dios puso un propósito para ti y para mí Y nos quiso transformar y nos quiso dar una oportunidad de vida diferente a la que antes vivíamos Y dentro de esta, dentro de este plan de Dios De llamarnos y de hacernos como sus hijos Nos, nos llama Y nos da Un, una labor Dentro del llamamiento Dentro del llamamiento, ¿verdad? Y dentro de ese llamamiento nos da Esa labor para hacer Su propósito y su plan No es el controlarte No es el controlarme Pero dentro de este llamamiento Dios nos justifica ¿Qué quiere decir? Que dentro de todo este llamado Y dentro de estas situaciones que estoy viviendo Me encuentro que realmente soy un hombre pecador Y soy un hombre que no estaba viviendo Como debería de vivir Me justifica Justifica mis actos Me da oportunidades Y dentro de esas oportunidades Nos glorifica ¿Qué quiere decir? Nos brinda La oportunidad de ser bendecido De ser prosperados De cambiar De vivir en otros niveles Mejores a los que antes vivíamos ¿Verdad? Entonces Dios Nos da esa convocatoria Y nos da una Provisión de cargo Y dice Tú me, tú me gustas para que seas pastor Tú me gustas para que seas evangelista Tú me gustas para que sirvas Con los niños en la iglesia Tú me gustas para que tengas el don de servicio Tú me gustas para que compartas mi amor ¿Verdad? Y nos da esa provisión de cargo Y nos escoge Y nos Da todo lo que necesitamos Pero ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago con este llamado? ¿Qué hago con todo lo que Dios me pone Bajo mi responsabilidad? Tengo que prepararme Tengo que saber ¿Qué hacer con lo que Dios me está haciendo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues tengo que empezar a conocer Aquel que me envía Tengo que empezar a conocer Aquel que me llama ¿Verdad? Porque muchas veces Nosotros no entendemos O muchas veces no sabemos Cómo lo hace Dios Hace unos momentos Estaba yo pensando en esto Y Pues estaba Descansando Antes de ir a desayunar Y estaba agradecido Con Dios Pensando Señor ¿Cómo lo haces? Yo recuerdo Cuando yo era Un niño Y Dios puso el sentir En mi corazón Que Que tenía que ser Un pastor Que Dios me llamaba A ser pastor Y Pues yo lo único Que conocía Era Acerca de negocios Porque Mi papá es un hombre De negocios Entonces yo Era lo único Que sabía ser Pero algo que tenía Yo bien seguro Es que yo amaba a Dios Y muchas veces Dios Me brindó Oportunidades Para poder estar En lugares Donde yo podía Recibir Enseñanza Donde yo podía Recibir Preparación Y sin darme cuenta Pues Tengo una familia Sin darme cuenta Tengo un Ministerio Acudí al llamado De Dios A la convocatoria Que el me dio Y dentro De todo este llamado Dios Me puso Al deseo De servirle De servirle Y de Y de seguir Adelante En lo que Él En lo que Él me llamó Y Me doy Me doy cuenta Quiere tener Y quiere tener Una Propuesta Para ti Una convocatoria Y no sabes Cómo hacerle No sabes Cómo Obedecerle Qué hacer En este punto Donde tú dices Bueno yo tengo Un deseo De De parte De parte De parte de Dios Yo Yo tuve que ser Empujado Por Dios Para servirle Yo tuve que ser Empujado Por Dios Para Para acudir A su llamado Y Y A veces He escuchado Personas que dicen Que no Pues es que los pastores Toman el camino Más fácil ¿Verdad? Para mí no fue fácil Porque yo estoy Yo soy de las personas Que cree que a Dios Se le tiene Que dar Lo mejor Yo soy de las personas Que cree que a Dios Tiene que darle Uno Lo mejor Y yo cuando Cuando decidí Servirle a Dios Se pudiera decir Que estaba En un punto Donde Todo estaba Marchando bien Y Cuando Yo Cuando yo Inicí en el pastorado Dios me dijo Yo estaba Estábamos en un ministerio Mi esposa y yo Siempre estuvimos Trabajando Bajo Un ministerio Donde Pues nosotros No éramos encargados Siempre estábamos Pues bajo alguien Pero servíamos Con Pues con deseos Con 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 voluntad Y un día Dios nos dijo Ustedes Ustedes Ya están Estorbando Aquí Ustedes Tienen que Irse Tienen que Tienen ya Que Seguir Lo que Lo que Dios les puso En su corazón Al sueño de Dios Y sin darnos cuenta Tuvimos que dejar Todo Familia Lugar donde Estábamos Todo Y sin darnos cuenta Estábamos Siendo llamados Por lo que Dios Puso Nuestro Razón Me gustaría Que fuéramos a Gálatas Capítulo 1 Verso 15 Galas Capítulo 1 Verso 15 Dice Pero Dios Que me escogió Antes de nacer Por su gran Bondad Me llamó Dios te está Llamando A servir Por su gran Bondad ¿Por qué? Porque Dios Quiere hacer algo Maravilloso Contigo Tuvo a bien Hacerme Conocer A su hijo El El que nosotros Pudiéramos Conocer a Jesús Es una bendición Es un llamado Que Dios Nos hizo Para anunciar Su evangelio Entre los No judíos Dice Y no fui Y yo no fui Entonces A consultar Con ningún Ser humano Aquí me gusta Mucho Cuando Que Pablo Estaba escribiendo Acerca del Llamamiento Que Dios Le puso Desde Desde un inicio Él fue Una persona Apasionada Por Dios Y se preparó Pero se dio cuenta Que el llamamiento De Dios Era más grande De lo que Él lo estaba Viviendo Y una vez Que él Recibió Ese llamado De Dios Dice que Él no le preguntó A nadie Sino a Dios Y esto me gusta Porque Esto habla De convicción Y Todo esto Que les he estado Hablando A lo largo De estos minutos Es para Llevarte A esto Que Tú tienes Que servir A Dios Y tu motivación Tiene que ser Movida Por Dios Por la convicción Que él pone En ti Muchos De nosotros Nos movemos Por lo que Vemos Y en el Llamado De Dios No es así El llamado De Dios Es por lo que No ves Por lo que Crees Nadie O bueno Muchos de nosotros Sin darnos cuenta Dios nos pone En un lugar Donde Para nosotros Pudiera ser Imposible Estar Humanamente Pero por qué Porque esto Solamente Puede Provenir De la mano De Dios A lo mejor A lo mejor Hay Personas Que Todo se les dio ¿Verdad? Y a lo mejor He oído También Tantas críticas Acerca de De personas Y también He oído Tan bien Tan malos Testimonios De personas Que han afectado El evangelio Puro De Jesús ¿Por qué? Porque realmente Muchas veces Se hacen las cosas Sin convicción De ¿Verdad? Yo he oído Y No vamos a tapar El sol con el dedo He escuchado Personas Que se han alejado De creer en Dios Por el daño Que muchos pastores Les hemos hecho Porque no se ve Un testimonio Verdadero De que Dios Existe en la vida De los líderes Pero déjame decirte Que Debes de quitar Tu mirada En las personas Y me gusta Me gustó mucho Esta versión Que De Galatas 1.15 En Dios habla hoy Donde Pablo dice Que Cuando él fue llamado A predicar Dice Yo no fui A consultar A ningún ser humano Pablo En Galatas 3 Dice Que él se fue Al desierto Por 3 años Se fue A un lugar Donde No lo conocían O Quizás Si no No estoy seguro Pero Pero se fue A un lugar Apartado Porque él Quería oír La voz De Dios Y hoy Déjame decirte Va a llegar El punto Donde va a haber Tentaciones Donde va a haber Situaciones Donde vas a ser Tentado A hacer Cosas Que no Provienen De Dios Y muchas Veces Nuestros líderes O las personas Que Que están Pudiera decirlo así Por encima de nosotros No están haciendo Algo correcto ¿Sabes qué es lo que Tienes que hacer? Consultar a Dios Y déjame decirte Que Que es triste Pero es cierto Déjame decirte Que Hoy en día Si no eres Una persona Que busca de Dios Que busca su palabra Que busca Pasar tiempo Con Dios Déjame decirte Que hoy en día Es peligroso Es peligroso Dejarte guiar Por lo que te dice Una persona Yo Trato De Darte el mensaje Lo mejor Que yo entiendo Posible Como Dios Me enseña En la Biblia Pero déjame decirte Que no todo Lo que Lo que yo te digo Tiene que ser así Para ti Vas a decir No Vas a decir Pues yo vengo A buscar una solución A mis problemas Y me dices Que no la tienes No Yo no estoy diciendo eso Lo que te estoy diciendo Es que El mejor consejo Siempre te lo va a dar Dios El mejor consejo Siempre te lo va a dar Su palabra A mí Mis mejores consejos Me los ha enseñado Dios A través De su escritura Dice otra vez Pero Dios Que me escogió Antes De nacer Y por su gran bondad Me llamó Y esta palabra Me llamó Viene de la palabra Caleo Que significa Convocar Que significa Invitar Que significa Tener Propósito Potencial Pasión Y es Voluntad De Dios Y es un destino Y es un don Y es un talento Wow El llamado De Dios Es un talento Y el poder Hacer Su llamado Y su voluntad Requiere De un propósito Es una convocatoria Requiere De pasión Requiere De tu potencial Y ese potencial Dios lo va A maximizar Y Lo curioso Es que el llamado Es una invitación O sea Dios te pone El llamado Y te aparta Desde el vientre De tu madre Te llama Y te pone La disposición Y el deseo Dentro de tu corazón De hacer cosas Que a lo mejor Tú no sabes Porque quieres hacerlas Pero las quieres hacer Porque es una invitación Que Dios pone En tu corazón Entonces Mi motivación Para servir a Dios Tiene que ir Acompañada De la pasión Que tengo Hacia Él Recuerden que Jesús fue tentado Cuando Él Iba a empezar Su ministerio Cuando Él vino A la tierra Cuando fue lleno Del Espíritu Santo Fue al desierto Y fue tentado ¿Por qué? Por los deseos Que muchos de nosotros Tenemos Por comida Por vestido Por dinero Por fama Por gloria Y Por gloria Que da la vida ¿Eh? Porque las glorias O sea No tiene nada Que ver aquí ¿Eh? Fue tentado Por tener Esa Esa fama Ese Ese Ay no Pues que bien Hacen las cosas ¿Verdad? Muchos de nosotros Queremos servir Y queremos Que se nos aplauda Y que se nos diga ¿Qué viene? ¿Qué bien cantaste? ¿Qué bien dirigiste La alabanza? ¿Qué bien Recogiste los diérmos? Oye Nadie como tú Para pedir Los diérmos Y las ofrendas ¿Qué bien enseñaste? No Muchas veces Nosotros queremos Que Pues que todos Se den cuenta Que estamos Haciendo las cosas Bien ¿Verdad? Y al final de cuentas El único Que se tiene Que enterar Es Dios ¿Verdad? Y Me gustaría Que fuéramos A Colosenses Capítulo 3 Verso 17 Colosenses 3 17 Dice Y todo lo que hagan De palabra O de hecho Háganlo todo En el nombre Del Señor Jesús Dando gracias Por medio de él Al Dios Y Padre Y todo lo que hagan De palabra De hecho Háganlo Como para el Señor El servir a Dios Tiene que ser Mi motivación Primordial El agradarle a Dios ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios Me puso en esta posición? ¿Por qué él así lo quiso? ¿Por qué me llamó? ¿Por qué fue? ¿O estuvo la convocatoria? Y yo quise Y una vez que quise Él me dio todo Me capacitó Incrementó el potencial Dio talentos Dio Favor Dio provisión Y hoy en día Estamos en una posición Donde todo es más fácil Y en la medida Que tú vas sirviendo A Dios Vas buscando más De Dios Todo va siendo más fácil Pero todo lo que hagas Sea de palabra Sea de palabra O de hecho O sea en otras palabras Sea una persona real En todas partes Que tú dices Sí, tú no, sea no Y que tus palabras Y tus hechos Sean Iguales En cualquier parte Porque Dios Ahí está mirándote Amén Vamos a leer Mateo Capítulo 25 Mateo 25 Mateo 25 Un hombre rico Que tenía tres siervos Y les dejó Unos talentos Y él se fue Y cuando regresó Verso 21 El hombre les dijo Le dijo a un hombre Excelente Eres un empleado bueno Y se puede confiar en ti Ya que cuidaste bien Lo poco que te di Y ahora voy a encargarte Cosas más importantes Y vamos a celebrarlo Lo que Dios te da Y lo que Dios pone en tus manos Te lo va a ir dando Conforme a tus capacidades En la medida que tú vas Buscando de Dios En la medida que tú vas Adentrándote En lo que él te llamó Vas a ir comprobando Y Dios va a ir comprobando Que eres fiel Que eres justo Y Dios te va a ir dando Más cosas Verso 14 Ahí mismo Verso Mateo 25 14 Dice El reino de Dios Pasará En el reino de Dios Pasará lo mismo Que sucedió cierta vez Cuando un hombre Decidió irse de viaje Y llamó a sus empleados Y les encargó Su dinero Porque el hombre Sabía muy bien Lo que cada uno Podía hacer Por eso A uno de ellos Le entregó Cinco mil monedas A otros Dos mil monedas Y otros mil Y luego se fue de viaje El reino de Dios Es semejante A un hombre Que deposita su confianza En siervos fieles Dios Un día va a venir Y todo esto Que está No va a estar Y un día Vamos a Darle cuentas A Dios Un día Él va a venir Pero Dios Te dejó A ti Y me dejó A mí Encargados De ciertos Valores Y ciertas Posesiones Que Dios Que Dios Ha prepositado Dentro de ti Que lo puedes Compartir con otro Y hacerlo Aún más grande Pero vas a ser Encontrado fiel Vas a ser Encontrado Preparado Y dispuesto Para hacer La labor Que Dios Te dio ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es la motivación Que tienes En este momento? ¿Estás dispuesto A servirle a Dios? Sin importar Lo que pase Sin importar Lo que suceda Sin importar Lo que digan Muchos de nosotros Hoy estamos aquí Hablando de Dios Diciendo Que Somos pastores Trabajando en una obra En otro lugar Donde no nacimos Y fuimos juzgados Si fuimos criticados Y cuando se comprobó Que lo que hacíamos Lo hacíamos No solo De palabras Sino también De hecho Se puede ver La recompensa De seguir El llamado De Dios De seguir El propósito De Dios Me gustaría Que fuéramos A Proverbios Capítulo 3 Proverbios 3 3 Y te lo quiero leer Porque queda Queda muy bien Con lo que estamos Hablando hoy Proverbios 3 3 Te lo voy a leer Hasta el verso 10 Y Quiero que Que veas Lo que Dios Quiere Hablarte hoy Lo voy a leer En la versión Lenguaje actual Proverbios 3 3 Dice Ama siempre A Dios Y sé sincero Con tus amigos Así estarás bien Con Dios Y con tus semejantes Pon toda tu confianza En Dios Y no en lo mucho Que sabes Toma en cuenta A Dios En todas tus acciones Y Él Te ayudará En todo No te creas Muy sabio Y obedece a Dios Y aléjate del mal Así Te mantendrás Sano Y fuerte Demuéstrale a Dios Que para ti Él es Lo más importante Y dale todo Lo que tienes Y de todo Lo que ganes Dice Así nunca Te faltará Ni comida Ni bebida Querido joven Cito No rechaces La instrucción De Dios Ni te enojes Cuando te reprenda Porque Dios Corrige A quien ama Como corrige A un padre A sus hijos Tremendo verdad Este proverbio Proverbios 3 Del verso 3 Al 10 Versión Lenguaje Actual Intenta Intenta Servir a Dios Con todo Tu corazón Intenta Escuchar El llamado Que Dios Puso En tu vida Inténtalo Muchas veces Nosotros Se nos hace Tan bonito Decir Es que Dios Me puso En mi corazón Un llamado Es que Dios Me puso En mi Un sueño Es que Dios A mi me habló Y me dijo Y Es tan bonito Saber que Dios Nos llama Pero es más bonito Hacer Lo que Dios Te llamó a hacer Yo pudiera Estar haciendo Otras cosas Yo pudiera Estar dedicando Mi tiempo A otras cosas Y quizás No estaría Viviendo En la manera En la que vivo Porque La verdad Todo lo que Todo se lo debo Estoy agradecido Con él Porque me abre Puertas De bendición Cuando parece Que todo está Cerrado Dios Abre las puertas ¿Por qué? Porque dentro Del llamado Dentro de la Convocatoria Él te da El potencial Te da los talentos Y te da las habilidades Para lograr Cumplir el propósito Por el cual Él te llamó Y dentro De ese servicio Debes de cambiar Tu motivación Que tu motivación Sea Porque le amas Que tu motivación Sea porque Estás agradecido Con él Que tu motivación Sea El El poder Un día Decir Señor Pues cumplí Lo que tú Me dijiste Amén Pues que Dios Les bendiga Hoy es Dominguito Lindo Pues Comen rico Y pues Yo deseo Que realmente El El propósito De Dios En tu vida Se cumpla Que puedas Recibir Esa Ese llamado De Dios Y que tú Tengas esa Convicción No que No que Esa convicción Sea porque Alguien te la impuso Sino porque Esa convicción Sea porque Tú no le preguntaste A ningún hombre Si no le preguntaste A Dios Que Dios te bendiga Que esta semana Sea una semana Bendecida Prosperada Que todo lo que hagas Tengas éxito Y que Dios Este ahí Abriendo puertas Y Y cuidando De ti Y demostrándote Que Él te ama Que Dios te bendiga Y nos vemos La próxima semana Que Dios te bendiga